¡Hola chicos! Y miren, ahora les voy a enseñar los... Aquí está el outfit. La verdad me encantó este detallito que tiene el vestido. Se me hizo muy padre. Es de Pull&Bear para los que les interese. Y los zapatos de mi boda. Y es un vestido así nada más. Pegadito. Cortito, que como les he dicho antes, es para las personas que no son tan altas. Sobre todo las piernudas como yo. Nos favorecen cosas o muy cortitas, o súper largas hacia el piso que te estilice y te haga ver largo, ¿no? Porque cuando nos ponemos las cosas de que así, más bien pareces como tamal mal envuelto, ya sabes. Nos favorece.